Ja ja, esta canción va dedicada para un puto chavala Tu sabes bien quien eres wey, y no digo tu nombre Pa' no darte fama, no vales verga Creiste que no iba a hacer nada, pinche vato fagueta Chica a tu madre por culo y peseta, quieres respeto primero respeta Mi raza es ureña, salto da madre, pero si la caga chingaste a tu madre Estoy entrenado con perros de guerra, hazte pa' un lado te vuelvo mi perra Son varias cosas las que he pasado, pero conmigo cagaste es el palo Tengo el respaldo de toda mi raza, vamos a ver que es lo que pasa Que quede bien claro que no son chavala, dejando un tiro donde yo te vea Vamos a ver si no se chavalea, de nada te sirve tirar pura mierda Lo que tu has hablado lo tiras de frente, ya no te escondas entre tu gente Dices que fuiste criado en la calle, pero se nota que ya no le sales Yo sin encambio sigo en mis desmadres, sigo de loco con mis carnales Sigo tumbando rivales PINCHE BATO FAGUETA Chinga tu madre por culo y peseta, PINCHE BATO FAGUETA Chinga tu madre por culo y peseta, PINCHE BATO FAGUETA Chinga tu madre por culo y peseta, PINCHE BATO FAGUETA Chinga tu madre por culo y peseta, PINCHE BATO FAGUETA Tira respeto si no vales verga Donde te mire ya no va a haber tregua 5-1-13 cazando a la perra Ya me cansé de tus pinches ladritos Dile a tu gente que están advertidos De uno por uno o como le quieran De todos modos vas a valer verga Te sientes bien calle pero eres un culo No tienes palabra, eso lo tupo Ya sárgale al toro, lleguele de frente No ocupe de huevos de otra gente Te voy a enseñar las reglas del juego Respeto humildad, no es nada nuevo Chingaste a tu madre a toparte conmigo Quieres un tiro, sobres pues dilo A mi me respetas pincheo a tu leva En la calle me pelas, toda la verga Si quieres escuela aquí te la damos 5-1-13 estamos preparados Si quieres escuela aquí te la damos 5-1-13 estamos preparados Pinche batufagueta Chinga a tu madre por culo y peseta Pinche batufagueta Chinga a tu madre por culo y peseta Pinche batufagueta Chinga a tu madre por culo y peseta Pinche batufagueta Respetas o respetas Pinche batufagueta Chinga a tu madre por culo y peseta, pinche batofagueta Chinga a tu madre por culo y peseta, pinche batofagueta Chinga a tu madre por culo y peseta, pinche batofagueta Respetas o respetas